Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más de Oriente Noticias y un positivo balance entregan las autoridades en la provincia de García Rovira en el marco de la contienda electoral que allí se desarrolla. Joana Darmi, usted nos tiene la ampliación de esta información, adelante. Gracias compañeros, muy buenas tardes para ustedes y los televidentes de Oriente Noticias. Precisamente en cada uno de los comités de seguimiento en los diferentes municipios de la provincia de García Rovira, la policía dio un parte de tranquilidad en el desarrollo de este proceso electoral. Ya cuando se acercan los cierres de campaña de los candidatos en la provincia, la policía envió un mensaje de tranquilidad. En el marco de la ejecución del plan democracia que se realiza a nivel nacional, con motivo de las elecciones en el mes de octubre, siempre, cada 15, cada mes, se realizan comités de seguimiento electoral y o reuniones con todos los candidatos. Junto con el ejército se viene acompañando a los candidatos para garantizar la seguridad y tranquilidad en los comicios electorales. Para allí recomendarles y sugerirles ciertas medidas que deben tomar, ciertos comportamientos que deben asumir y responsabilidades que ellos tienen al ser los líderes de estas campañas. Las autoridades aseguraron que no se ha presentado alteración alguna del orden público en ninguno de los municipios que conforman la provincia de García Rovira. Con la cámara de Juan Diego Rojas informó para Oriente Noticias, Joana Adarme. Continúen en estudio con más información. Muy buenas tardes.